Muy buenas, un lunes más y hoy venimos con YouTillDown Ya sé que hace tiempo que no jugamos a lo que viene siendo Dante Pero es que tampoco es un juego que al final me acabará gustando del todo como para subirlo del todo Así que primero prefiero terminar con YouTillDown Dedicar esta semana tanto el lunes como el miércoles Así que vamos para allá, estamos en la novena parte ya ¿Te has vuelto a olvidar? ¿Te has vuelto a olvidar? En la novena parte, sí Vamos para la novena, con lo cual es importante ver qué va a pasar La última vez que... bueno, no voy a decir yo Vamos a ver lo que pasa, es muy sencillo ¡Adelante! Bueno, ya estamos aquí en el menú de lo que viene siendo el juego Así que ya nos vamos a adentrar dentro del mundo de YouTillDown A ver qué pasa esta vez, así que como siempre vamos a reanudar para ver qué es lo que pasó anteriormente Y... vamos para allá Que te la imaginera también, la otra suicida de sus copas también, eh ¡Joder! ¡Qué cojones! Exactamente Vamos, está súper bien Genial ¿Qué es esto de él? Espera, no te muevas ¡Joder! ¿Pero qué? ¡Matándome! ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir Mike, no tenemos las llaves del teleférico Dios, él las tendrá Em, ¿qué es todo eso? Es probable que se lo haya llevado a la mina ¿Qué es lo que...? ¿Eh? Este lugar es seguro, Em Ya desconfianza de monotibular Como si eso fuera ya zombis Pero no lo son Dios mío Es otro tipo de No le quitáis el ojo Volveré enseguida Bueno, pues aquí empezamos Jugamos con Nathan Great Bueno, lo que viene siendo ya él Y desesperación Dos horas faltan para el amanecer Con lo cual ya está terminando Creo que es el último episodio Y ello O depende de nosotros No, no, no No, no, no Si cierro Mal hecho Si lo cierro No pueden entrar mis compañeras Cachisina mal Bueno, no pasa nada Sigamos Me la buscamos de todo ahora Aquí que hay Nada, nada, nada Oxido Vamos a ir un poquito más rápido Bueno, un poco tenebroso Si que está Si parecerá casi Freddy Krueger Casi Pero nosotros Llevo venido por aquí Si corregamos bien Justamente justo ahí adelante Es cuando dice explotar todo Que también están Nuestros queridos amigos Perros Lobos Perros Da igual No sé que son bien Lo que pasa es que todo esto Antes no lo habíamos visto Porque aparece directamente Salvando a la chica Ah, soy un tan robita Así que a ver Que ahora Si es tan profundo Es que hay algo ahí Y esa parte de arriba Que está abierta No me da muy buen rollo La verdad Veamos Hacia las escaleras Que es por donde tenemos que ir Aunque sea un juego lineal Realmente Es un pedazo de juego Yo os lo digo El otro día me dijo Un chico Ahora me dijo Voy a estar jugando Un juego muy antiguo Ya viejo Para mí Los juegos viejos no existen Existen los juegos Buenos Y este es un juego bueno Pero muy antiguo Que sea Antiguo Y por eso lo juego ahora 2019 Precisamente porque Como digo siempre Fue mi hermano pequeño El que me lo enseñó Y me dijo Juega a este juego Te va a gustar Y realmente me gustó Como me dedico Me dedico al mundo De la cinematografía Soy filmmaker Y fotógrafo Dijo Este juego te va a encantar Y realmente Me encanta Es un juego que Tiene historia Hemos encontrado algo Un tono de ver Que nos dice Vaya claro No nos dice nada Ah no Ya lo habíamos cogido Anteriormente De verdad Ya lo habíamos cogido Anteriormente Eso no Vale Vale Los mineros otra vez Otra de los mineros De antes Otra de los mineros De antes Vale 12 mineros Rescatados Y no reconoce a ninguno Quizá el fuego Era el hijo De uno de ellos Pero que un mendigo No aparece Así porque Así de a nada Vamos al chalet Un chalet precioso Los lobos Lo han dicho Ahí están Los lobos Aquí es donde encontramos La conexión De todo El mapa Pero este mapa Que era todo esto Era parte de Lo que es el hombre Donde vivía el hombre Los lobos Están ahí estrellados Por él Por el que murió Por mi culpa Vamos a ver Para la parte de arriba La ventana Siempre va mal el rollo Desde Resident Evil Tengo un tramo Desde pequeñito Jovencito De que siempre Hago y entro por ahí Siempre Subo para bajar Va para allá Donde están los lobitos Bueno Algo positivo Un arma Solo me falta Una horca Y una multitud Servirá He escuchado Como un lobo Pero bueno Ya ese plano Me ha dado Ya sugiere Que algo se decida En el plano Que habíamos tenido Ahora mismo Vale Madre mía La puerta Se ha quedado Poca ¿Eh? El disparo Se ha corto No sigues del todo Quiero Mirad Ahí está el lobo Lo os he dicho Ahí está el lobo ¿Eh? ¿Qué es eso? El recuerdo Tenía ganas De volver a verte Vale Buen chico Muy bien colega ¿Te vienes conmigo? Vale Este es el plano He visto un mapa De este sitio Así que No vamos a ciegas Debería haber un camino En el ala de psiquiatría Que nos lleve Al exterior De la mina ¿Podremos hacerlo? No lo habría dicho mejor Eso es más mola De verdad Buen chico Pero antes Pero antes Quiero examinar Un poco esto Porque me he quedado Aquí Antes de entrar Aquí A la izquierda Me ha quedado esto No es ese cabezón Pero es que a veces Me gusta mucho Siempre 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 Quederme Con todo encontrado O buscado Como quéis llamarlo ¿Veis? El totem Un totem Vale El totem Impediro Por aquí Lo vamos a ir Vamos a volver Justo por donde estaba Nuestro amigo El lobito Si podías correr Un poquito Hijo Sería Vamos Ya un plus a más Un más a más El juego Ahí está Vamos chico Tranquilízate Ojalá fuera tan ágil Como tú Lobito Creo que no puedo pasar Pues a ver Qué pasa Y a ver Otra A medias Yo por ahí No podría cruzar Vale Ahí está Pa adentro Diré Lo ves También semo verde ¿Eh lobito? Vale Vamos a ver Algo Esto es para detonar Luego se nos persigue Me estoy viendo Que nos va a perseguir Algo Lo debo venir Aparte del totem Que ya nos ha denunciado Más que nada Un peligro inminente Creo que también Hay algo ahí De que vamos a tener que huir Vale Área de detención Vamos por aquí Vale 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 Vaya Vaya Aquí entonces fue Donde se convertieron Los mendigos Estamos prácticamente En la habitación En uno de ellos Vamos a salvar bien En la de uno de ellos Y de hecho Ahí tenemos A uno de De Su compañero Hijo de puta Me cago en la puta Me he metido en una buena Puto asco Puto asco Esto es repulsivo ¿Por qué me hace ver? No entiendo No entiendo No entiendo Algo hay ¿Algo hay? ¿Hay algo? Por lo cual Tenga que ver esto Pues mira que bien No corras tanto No corras tanto No corras tanto No corras tanto Esto no pinta nada bien Ahí está Ahí está Maldito Maldito Un buendigo Que rabia Y como tontos que somos Tontos que hagamos Si me voy a encontrar Aquí No hay nada Seguimos Vale Ahora sí que me he quedado ¿Dónde está él? Una película Agresividad Ya está Ya está La gracia de buendigo Totalmente ¿Pero qué cojones Está pasando aquí? Guau Interesante Interesante Pero no me dice Nada más Que eso Que fueron creados Aquí O sea Aquí nacieron Vamos para aquí Doctor Sofis Aquí es donde Toda la magia Dibujos A ver Chirin Eso es Eso es Esa es No me dice No, no, no Entonces Se vea A la región Oh my god wow increíble estoy llegando por un sitio si os dais cuenta más que nada es muy importante que podría haber tirado perfectamente por donde estaba nuestro compañero el lobo que se ha ido y ya he tirado por otra encontrando así pistas aquí las balas se cargan solas el doctor es el doctor el doctor señor perdona colega diga yo que es el doctor ya esta a ver pido la vuelta ahí esta es el doctor gracias a el estan todos esos bichitos ahí fuera ahora hay que agradecérselo sabiendo esto habiendo llegado aquí ahora sí que nos toca ir donde está nuestro querido amigo peludo y enfrentarnos al señor web digo nos advierte de lo que es el peligro no de la muerte que eso es algo positivo también donde estas peludin donde estas peludin donde estas peludin donde estas peludin y ahí esta la puta pero si esta ha pasado por encima nuestro tío vamos que lo he visto hasta mi madre que esta arriba wow y eso cuando parece vale vale gracias no puta rata no 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 ese es el video joder 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 eh peludin eh peludin hostia puta maldita sea la cabeza ahí mira que coña eso no lo dispara el fuego el fuego el fuego el fuego peludin como ha llegado aquí ese es el peludin madre mía tranquilo que coño era eso el sonido en el que que si no movemos no nos ve no 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 y al lado, al lado, al lado al lado, al lado lo tienes yo no sé por qué volví atrás ¿pero qué? eso diría ¿qué? ¡Nada! la cárcel perfectamente hay Mike para todos es una cárcel, guendigo vale aquí se encerraba el otro lo se tapaba Dios Dios me va a hacer falta disparar voy a correr duro cagrón 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 por oc Ahí está, fuego, eso es, eso es, puga, 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 y cierra cerrojo por el amor de Dios, bichín, donde esta bichín, 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 esto es en la piscina, nada de aquí, nada para allá, y enseguida algo surgirá, para arriba está abierto, vamos a ver, espero que a peluchín no haya hecho nada, que se le haya hecho a peluchín, la vamos a tener pero mucho, ya está, estoy escuchando, o sea, como este tampoco es un juego en plan, venga, vamos a pegar disparos, preparos, no hay que pensar un poquito también en el juego, obviamente, obviamente, pero hay que decir que, vale, vale, lo bueno es que os escuchamos, nada, peluchín, peluch, madre mía, vaya boquete, vaya boquete, vaya boquete, ya está, detrás tío, aquí, creo que habrá que correr, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, no me gusta que el peluchín se haya quedado, aside, ahí,坊 sono, brutano, fuera, Madre mía, como para mirar dónde apuntar, ¿sabes? Esa mano yo no me ha gustado, esa mano me ha caído mal, que me han escrito por un móvil, no llores tanto, no llores tanto, que el otro, de verdad, si quieres escucharte totalmente, o sea, es un valiente, se ha cargado no se cuantos monstruos, pero peluchín creo que... Bueno, por fin nuestros compañeros, que en verdad, vamos a ver, siguiendo el timeline, se supone que todo esto, o sea, todo lo que de mi amigo, tus amigas son mis amigas, eh, o sea, también a mí no es más rápida, es Es que... Tótem. Uh, todo en peligro. Es que estoy avisando a mi novia que estoy grabando. Que está a punto de llegar. Oye, que me han dejado solo a... ¿Qué es esto? ¡Qué gente! ¡Chusma! Gracias, eh. Majas. Pues sí. Comprasotuba, ninja. Pues lo intentamos. Tampoco es que tengamos muchas más opciones, ¿no? Ahí está. Ahora, a comer pizza. Bien. Me parece un problema. Sí. Voy a decir, yo te voy a decir, que pesado, pues sí. Vale, pero... Este sitio es el último en el que querría estar. Entonces, ¿quién va primero? Te sigo. Pero no hemos ido todavía ahí. Yo no voy a bajar, si vienen hacia adelante. No está tan mal. ¿Será el túnel que va hasta el sanatorio? Pues claro. ¿A dónde va a ir si no? Ahí viene la locuta. Y lo que he visto, realmente, si os dais cuenta... Os habéis dado cuenta, ¿no? De que uno de nosotros se ha vuelto un... Buen... Eh... Deberíamos cerrar esto, ¿no? ¿Eh? ¿Y si nos estás siguiendo alguien? Pues vale, cierra. Hay que seguir avanzando. ¿Te da tiempo? Deprisa, por favor. Sí. Venga, Ashley. Espérate un momento. Están borrosos todos. De verdad, son unas amigas ejemplares. O sea, no me esperan. Y aparte no se ve un pijo. No se ve nada. Hay voces. Hola. ¿Quién hay? ¿Hay alguien? ¿Jéssica? ¿Eres tú? Bueno, hay que ver... Investigar voz o recuperarse. No, regruparse. Hola. Ya, porque hay que pensar que yo ahora mismo está mal la cabeza. Con lo cual puede llegar a escuchar voces. Menos mal. Oh, Dios mío. Me alegro tanto. Menos mal. Estás bien. Me dejáis tirada. ¿Estáis ahí al tanto? He bajado. Cierra la puerta. Sí, bien cerrada que está. Pero me he dejado por donde estaba. Vaya. Genial. La escalera está rota. Nunca llegaremos arriba. No, no, no. Déjame a mí. Puedo hacerlo. Es como un rocódromo. Tengo que seguir adelante. Y Tomb Raider. Vaya joven. Que... Presentación más chula, ¿no? De algo. ¿Quién será? ¡Ajá! Nuestro compi colega. Pues vaya que chulo. Vaya hostión como para sobrevivir. Cinco y media. Ya está casi amaneciendo. Eso es lo bueno. Vamos a escalar. Que eso ha dicho que se vea bien. Vamos, puedes hacerlo. Eso es. Total. Ahí le he dado. Saltar, 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 saltar. Vamos, vamos, ahí. Ahí está. Escalar. Escalar al radiador. No, maldita sea. Oh, que torpe soy. De verdad, eh. Los botones. A veces me... Oh, que rabia. Vamos otra vez. Vamos. Bueno, saltar no voy a saltar. Estamos tontos. Lo más antes sí. Ahora no. Sí, así se hace. Alrededor. Eso es. Saltar. Saltar, saltar, saltar. Y arriba estamos ya. Aunque da. Vale. Y han llegado. LLEGAMOS. ¿A quién? Porque yo no hubiera subido. La verdad. No, no, no voy a bajar. ¿Eso qué es? No veo nada. Solo veo como si fuera a venir hacia mí. Es la sensación, ¿sabes? Aquella que dices, algo me está mirando. De hecho, se escucha. Vale. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Nada. Pues vamos por... Aquí. Arriba. Lo que hemos dicho antes. La explosión que está cocinando arriba. Todo lo que está corriendo arriba. No hay nada. Vale. Estoy tirando bien. ¿En serio? Es, es, es. Se lo olvida. Eso es. Cógelo. Lo que vamos. Tengo esta duda existencial. De verdad. Es por aquí. ¿Es por aquí? No hay nada. No hay nada. ¡Ey! ¡Ey! ¡VoyET! ¡Ey! Sí, era por aquí, chicos, era por aquí, ¡bien! Y bueno, pues hasta aquí hemos leído, hasta aquí estamos y de nuevo un capítulo nuevo En el cual ha pasado un poquito, mucho de todo Hemos visto muchas cosas, con lo cual la siguiente va a ser mucho mejor seguramente No quiero hacer ningún spoiler porque tampoco quiero ver la pantalla que ahí me está sucediendo todo Y no quiero verlo, quiero verlo luego Así que nada, chicos, nos agradecemos como siempre, gracias por vernos Ha sido súper corto, en verdad, esta vez son 42 minutos Bueno, se han hecho muy cortos para mí por lo menos, ¿vale? Porque estaba jugando y vosotros que si os gusta realmente este género y ese tipo de juegos se hace corto también Así que gracias por todo, chicos Y aquí Roger Pues les mando muchos besitos y saludos Sí, muchas gracias por vernos Como siempre, ¿veis? Igual es simpático que siempre Y nos vemos el miércoles, justamente, ¿vale? Para terminar esto Porque seguramente, porque ya nos estamos acercando a lo que es el final Sí, 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 nos estamos acercando muy rápido Porque ya hemos visto el cuerpo como caía de nuestro compañero Cuando algo va a pasar Y si se convierte o no Es que me da la sensación de que sí ¡Cortamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!